Los artistas que vienen a las fiestas de la ciudad organizadas por el ayuntamiento no cantarán canciones que hacen apología al crimen organizado, asegura el presidente municipal Alfredo Herrera. Comentarte que efectivamente si teníamos previsto eso, se va a hablar con ellos, algunas de sus canciones no las van a tocar, pero sí decirte que quisimos hacerlo muy abierto, viene nuestro amigo Fidel Rueda, viene también Crecer Germán, que es un muchacho que ahorita es muy solicitado por las señoritas más jóvenes, están los del arroyo. El alcalde destacó la participación de artistas locales. Vamos a tener un concierto de la Academia Soto Cesareti en el Teatro Ricardo Castro, vamos a tener otro concierto de un tenor de nombre Alfredo en el Ricardo Castro para cerrar, estamos dándole apertura y les estamos dando oportunidad a los artistas de Durango. Además aclaró que no se realizarán más eventos masivos por no competir con Afenado. Como venían las fechas del Afenado, no quisimos traer eventos masivos para no competir tanto con ellos, porque ya tuvimos la experiencia en ocasiones anteriores que no se llenaban tanto los eventos de ellos y tanto los eventos de nosotros, además de que nuestros festejos duran muy poquito tiempo y se trata más bien de acercarle las fiestas a la ciudadanía, a la gente del municipio de Durango. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.